Hola, hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el capítulo de hoy les vamos a presentar una nueva actualización y nuevos avances acerca del juego Guild of Guardians. Si es que aún no están al tanto de este juego, los invito a informarse en uno de los videos anteriores que tenemos, que subimos hace ya una semana y también tenemos un video anterior, para que ustedes puedan aprender mucho, mucho acerca de este juego. Actualmente, solamente vamos a ir mostrando todos los detalles nuevos, así que si es que quieren ver el juego en más detalle y la explicación de su página, vayan al video anterior. Así que sin más, con esto comenzamos con el video. Bueno, nos encontramos aquí en el Twitter de Guild of Guardians, en este caso ya abrimos un mensaje que ellos habían colocado y aquí nos dice, estamos cerca del lanzamiento de nuestro pack de NFT de fundador, ya. En este caso vamos a tener diferentes posibilidades para adquirir ítems o NFTs. En este caso vamos a tener aquí la sección de héroes, la sección de mascotas y energía y la sección de alianzas. Ya, así que ahora yo les voy a ir explicando un poco estas tres secciones y qué es lo que vamos a poder ir comprando en cada una de ellas. Aquí estamos en la sección de héroes y nos dice, oferta del fundador del gremio de Guild of Guardians. Entonces, estamos anunciando la información de los héroes que se venderán en la venta del fundador NFT. Así que en resumen, se pueden comprar tres tipos de pack fundador, ya. En este caso está el NFT legendario que tiene un valor de 250 dólares, la épica que tiene un valor de 55 dólares y la rara que tiene un valor de 12,50 dólares. Cada invocación o cada una de estas compras te va a dar un héroe aleatorio, ya, al menos de la misma rareza de la que tú compraste. También hay una pequeña posibilidad de que salga un héroe de mayor rareza, para que lo tengan en cuenta. El suministro de convocatorias tendrá un límite y el número exacto se anunciará más tarde. Ya, así que solamente va a haber un límite de cada uno de estos héroes, de cada uno de estos packs de fundador, donde nos van a ir apareciendo diferentes personajes. Aquí nos dice que cada héroe tiene la posibilidad de ser edición especial, que es un aspecto cosmético único de eso de héroe. Tres ediciones especiales por héroe, incluida una de edición mítica. Ya, esto está mucho mejor porque si llegamos a tener la suerte de que nos sale alguna de las ediciones especiales, o la de edición mítica, vamos a poder llegar a venderlo en el futuro por mucho, mucho más dinero. Vamos a tener un NFT mucho, pero mucho más valioso. Nos dice que, por ejemplo, podríamos comprar una invocación rara por tan solo 55 dólares, y podamos llegar a terminar con un héroe legendario mítico que solo exista una de esas cartas. ¿Por qué? Porque cuando compramos uno de los packs, tenemos la oportunidad de que nos salga un pack superior. En este caso compramos un pack raro, nos sale un pack legendario, y el de ser legendario con el aspecto mítico. Ya, aquí nos dice información un poco más detallada, ¿qué son los héroes? ¿para qué nos van a servir? Y nos dice que los héroes son personajes únicos que los jugadores van a llevar a las diferentes mazmorras para derrotar a los monstruos y recolectar recompensas. Ya, en esencia son simplemente los personajes con los que vamos a ir jugando. ¿Cómo utilizamos estos héroes? Los héroes constituyen un pilar fundamental del juego, ya, del juego Guild of Guardians, y del resultado de que este sea correcto. Ya que estos jugadores o estos personajes van a formar escuadrones, nos dice acá, y estos escuadrones, los equipos, van a ir recolectando o van a ir avanzando por todas las mazmorras, consiguiendo diferentes bonificaciones. Entonces nos dice que van a haber modo de juego cooperativo, y modo de juego basado en gremios, también se van a usar los héroes. Probablemente en diferentes peleas entre gremios o diferentes cosas así. Entonces nos dice que hay diferentes tipos de héroes, que eso ya lo vimos. Nos dice, ¿por qué comprar los packs de fundador? Tiene una gran lista de héroes para enfrentar cualquier tipo de situación, es importante progresar de manera eficiente en el juego. Puedes matar dos pájaros de un tiro asegurando ese grupo en nuestro favor, ya teniendo un pack de fundador, preparándolo para el éxito futuro, y desempeñando al mismo tiempo un papel bastante interesante en el juego actual. Entonces aquí nos viene ya las detalles de la venta del pack de fundador, los NFTs. Y aquí nos dice que los héroes se pondrán a la venta en Guild of Guardians, y esto le otorgará un héroe aleatorio. Ya, hay tres tipos de héroes, recuerden. Así que aquí vamos con el primero. Nos dice, invocación de héroe legendario. Tiene un precio de 250 dólares, pero 200 dólares de descuento si es que hacemos la reserva anticipada. Ya nos dice que tenemos un 100% de probabilidades de que nos aparezca un héroe legendario, y los héroes legendarios únicos que existen son 8. Así que por 50 dólares en la preventa, o en la reserva anticipada, podríamos tener ya alguno de los 8 héroes legendarios que existen en el juego. El segundo tipo de héroe es el héroe épico, que va a tener un precio de 55 dólares, pero un descuento de 44 dólares con la reserva anticipada. Si es que les interesa el juego, si es que lo han venido siguiendo en los videos anteriores, o han buscado más información, la mejor oportunidad es ahora con la preventa. Ya, en este caso, miren, a solo 11 dólares tendríamos el héroe épico, y vamos a tener 95 probabilidades de tener un héroe épico, y 5% de probabilidades de tener un héroe legendario. Así que está bastante interesante esa parte, de que nos pueda salir un héroe superior del que compramos. Nos dice que existen 11 héroes épicos, ya vamos a obtener nosotros al menos uno, si es que compramos el pack épico, y puede que lleguemos a tener alguno de los 8 héroes legendarios, si es que tenemos suerte. Aquí también tenemos la invocación del héroe raro, en este caso tiene un valor de 12.5 dólares, va a tener, pero va a tener un descuento de anticipación, por reserva anticipada, ¿cierto?, de 10 dólares. Así que por solamente 2 dólares con 5 centavos vamos a poder adquirir el héroe más básico, que nos va a tener probabilidades de que nos aparezca un héroe de rareza básica, vamos a tener un 95% de probabilidades, y que nos salga una carta épica, vamos a tener un 4% de probabilidades, e incluso vamos a tener un 1% de probabilidades de tener una carta legendaria. Tan solo con 2 dólares y medio, vamos a poder llegar a adquirir alguno de los personajes legendarios, épicos o raros. Así que está bastante, bastante bueno. Recuerden, si es que tienen la oportunidad para comenzar en el juego, esta es la oportunidad que estaban esperando, la reserva anticipada, y van a poder ir viendo más información. Aquí nos dice que está la edición especial, nos dice que los héroes tienen una pequeña posibilidad de ser edición especial, que es una variación cosmética poco común de ese héroe, es como un skin, un aspecto un poco diferencial. Nos dice que hay un 10% de probabilidades de un aspecto de guerrero croma, y un 2% de la probabilidad de que este sea uno épico. Acá hay diferentes otras características, pero ya aquí está como toda la información más en detalle. Aquí están los diferentes tipos de personajes que van a poder encontrar, aquí están los legendarios, aquí están los épicos, y aquí están todos los raros. Entonces hay bastante, bastante información. Bastante, bastante oportunidad. Y aquí nos dice, ¿Quieres involucrarte en este juego y en esta aventura? Únate a los más de 130.000 miembros que ya son dentro de Kill of Guardians, y sea de los primeros que se están registrando. Así que si es que aún no se han registrado, vayan al video anterior para que vean cómo registrarse. Aquí tienen el enlace, perdón. Y aquí también se pueden unir al grupo de Discord, en caso de que quieran tener más información, también los pueden seguir por Twitter. Entonces aquí yo estoy en este caso ingresando al Discord de Kill of Guardians, le damos aquí en aceptar, ¿Cierto? Y vamos a ingresar al canal. Esperamos algunos minutitos que cargue, algunos segundos. Y aquí ya estamos en Kill of Guardians, ¿Ya? Aquí podemos ver que estamos arriba en Kill of Guardians, y aquí tenemos todos los diferentes canales. Entonces aquí ya hay mucha, mucha información, ¿Ya? Está bastante, bastante interesante. Aquí podemos ir resolviendo todas las dudas que tengamos, diferentes referidos, diferentes cosas, de reclutamiento futuro, probablemente para las diferentes alianzas que se formen en el juego, y diferentes otras características que nos vamos a poder enterar. También de la preventa, toda esa información la vamos a poder encontrar acá en el canal de Discord. También vamos a encontrar el canal de Twitter, que también es bastante interesante, va a ir subiendo toda la información. Aquí podemos ver que hace nueve horas subieron la información que yo les estoy comentando, entonces está bastante actualizada, este evento ya va a venir bastante pronto. Ya para que lo tengan en cuenta, en caso de que quieran participar, van a poder hacerlo comprando sus diferentes héroes. Ahora voy a pasar con la sección de las mascotas. Ya voy un poco más rápido ahora sí, para no ser tan largo, tan extenso el video. Y aquí estas son una de las posibles mascotas. Nos dice, en resumen, las mascotas pueden equiparse para la batalla para proporcionar mejoras únicas en las recompensas de tu mazmorra, como bonificaciones o mayores probabilidades de obtener un buen botín o un buen ítem. Entonces nos dice que las invocaciones cuestan 75 dólares y te permitirán invocar una mascota aleatoria con cuatro posibilidades de rareza diferentes. Además van a existir impulsores de energía que cuestan 150 dólares y serán los mismos para cada compra. Aquí nos dice que si usamos demasiado la energía de nuestro héroe y de nuestra mascota, se va fatigando y requieren de más energía por carrera. Entonces para eso existen los potenciadores de energía. Esto probablemente se vaya recargando mediante el tiempo, no sé cómo vaya a ser en definitiva, pero probablemente vaya a ser con el tiempo. Si nosotros queremos tener un impulso de energía y que nuestros personajes tengan un mejor rendimiento, por más tiempo vamos a poder adquirir este impulso de energía. Entonces aquí nos dice que son las mascotas, por qué debería adquirirlas. Son otra rama de los personajes del juego. Hay tres tipos de mascotas con diferentes características. Y los tipos son trabajadores, que nos van a proporcionar generación pasiva de recursos de artesanía. Exploradores, que aumentan la probabilidad de aparición de objetos en mazmorras, que también está bastante interesante. Cazadores, que aumentan la recompensa por completar mazmorras. Entonces esos son los tres tipos. Entonces, al igual que los héroes, nos dice acá, cada mascota tiene cuatro niveles de rareza. Aquí tendríamos la legendaria, las raras, las épicas y las comunes. Las mascotas que obtienes con cada token comprado es aleatoria. Y las mascotas más poderosas son muy, pero muy raras. Entonces nosotros simplemente vamos a comprar un pack de mascotas, ¿cierto? Detalles de la venta de fundador de mascota, ¿cierto? Las mascotas y potenciadores de energía estarán disponibles para la venta de fundador. Y aquí nos va a destacar los precios de cada una de estas. Nos dice que las mascotas van a tener un precio de 75 dólares, pero con un descuento inicial de 60 dólares, si es que participamos de la pre-venta. ¿Cierto? Entonces por 15 dólares vamos a tener una de esas mascotas bastante poco comunes. Vamos a tener diferentes probabilidades de que nos salgan diferentes tipos de rareza, ¿cierto? Vamos a tener un 60% de probabilidades de tener una mascota común. Un 27% de probabilidades de tener una mascota rara. Un 10% de probabilidades de tener una mascota épica. Y tan solo un 3% de probabilidades de tener una mascota legendaria. Ya entonces nos dice que además de esto, como vimos también con los héroes, es que habían algunos con aspectos diferenciados, que eran únicos, aquí nos dice que van a existir 12 mascotas únicas. Ya para que estemos atentos, si es que nos llegan a salir unas de estas, las podemos hacer un haul, básicamente, obtenerlos por bastante tiempo, y luego sacarle bastante, bastante ganancia. Y aquí está el precio de los impulsores de energía, que tienen un precio de 150 dólares, pero van a tener un precio especial de descuento de 120 dólares de descuento, quedándonos en 30 dólares el impulsor de energía. Aquí nos dice que no hay variación ni aleatoriedad con Energy Boosters, con los impulsadores de energía, vas a poder comprar varios potenciadores de energía por cada... y nos dice que cada potenciador tiene la misma funcionalidad. Y está previsto que estos no se acumulen dentro del juego, así que ahí vamos a tener que ir viendo cómo se desarrolla la parte de todo el booster. Ya, nos dice aquí, si es que quieres involucrarte, lo mismo que vimos anteriormente en la sección de héroes, podemos dirigirnos a Guild of Guardians, podemos ir a Discord o podemos ir a Twitter. Y ahora por último, vamos a pasar a la última sección de Medium, donde nos informan acerca de la venta de fundador de los gremios de los Guild of Guardians. Ya, si es que queremos tener nuestro propio gremio, vamos a poder hacerlo, vamos a poder adquirirlos aquí en la pre-venta. Entonces, lo que es único de sobre Guild of Guardians, es que la única forma de ganar ciertos NFT es jugar juntos y crear o luchar como un gremio. Ya, así que si es que jugamos todos como comunidad, todos juntos, y es que vamos avanzando en las diferentes mazmorras, deberíamos ir consiguiendo todos los diferentes premios, algunos premios que son únicos por jugar en equipo. Los líderes de gremios no solo liderarán en equipo, sino que también son recompensados con un porcentaje de todas las ventas de artesanía realizadas por ese gremio cuando los artículos se venden. Y esto ocurre automáticamente. Entonces, para convertirte en un líder de gremio, debes tener una ficha de gremio que se puede comprar como parte de la venta del fundador. Hay cuatro diferentes tipos de niveles de gremio, ¿no? Dice acá, con niveles más altos que permiten más miembros, y además vas a recibir más porcentaje por las ventas de las artesanías de los miembros de tu gremio. Entonces, nos dice que el juego está súper emocionado de ver a los mejores jugadores y grandes gremios luchar para ser los primeros en crear artículos súper raros, y de esta manera ganar los mejores premios, los mejores puntajes de clasificación, y al final todo se va a reducir en mayores recompensas. Aquí entonces nos dice que son los gremios. Queremos que los guardias sea un juego multijugador en el fondo, los jugadores que quieran ganar en grande, recolectar todo e intentar el contenido más difícil y gratificante, querrán unirse a un gremio. Noticia acá. ¿Por qué deberían comprar un gremio en la oferta del fundador? La única forma de crear elementos en Guild of Guardians es unirse a un gremio y trabajar en conjunto, para crear elementos raros y poderosos. No habrá un sistema de elaboración individual. Esto está pero muy, pero muy interesante. No vamos a poder construir ningún ítem por nuestra cuenta, no vamos a poder avanzar tan lejos por nuestra cuenta si es que avanzamos solos. Aquí el juego se trata de que nosotros nos unamos, formemos nuestras alianzas, nuestros gremios, y de esta manera vayamos a competir y podamos crear los personajes más raros y elementos, ítems, armas, lo que sea. Entonces nos dice que ser propietario de un gremio te permite ganar los premios de cualquier venta de artesanía del gremio. Naturalmente, los gremios más grandes pueden progresar más rápido. Y cuanto más rápido progreso un gremio, más rápido pueden crear los diferentes elementos más raros en el juego. Entonces los gremios también pueden ofrecer a los jugadores acceso a modos de juego que solo pueden acceder los miembros del gremio. Estos modos de juego proporcionan a los jugadores vías para mostrar sus mejores héroes, luchar contra los enemigos más fuertes del juego y ganar recompensas únicas y raras. Lo que les decíamos antes es que básicamente al jugar en equipo, al jugar en el gremio, se van a poder acceder a diferentes niveles y oportunidades únicas para gremios para que de esta forma se incentiva el juego en equipo para que todos vayan generando ingresos en conjunto o ítems diferentes, ¿cierto? Entonces nos dice el gremio de aventureros que este es el primer tipo de gremio que existe. 20 miembros del gremio. El líder del gremio va a obtener un primer corte garantizado del 1% de cualquier venta de artesanía sobre el gremio. Nos dice que el segundo tipo de gremio, que es el tipo de guerrero, va a recibir un 2,5% de ganancia sobre cualquier venta de alianza. Nos dice que aquí tenemos el gremio de la leyenda. Nos dice que van a recibir un 5% de cualquier venta de las artesanías del gremio. Y finalmente tenemos el gremio mítico, donde vamos a recibir un 10% de cualquiera de las ventas de las artesanías del gremio. Lo cual está bastante interesante. Tenemos desde un 1% hasta un 10% de posibles ganancias por cada venta de los miembros de nuestros gremios. Entonces, ¿qué puedo comprar? Comprar un gremio en la oferta del fundador te permite crear y administrar un gremio. Entonces, tenemos un gremio de aventureros que era el más económico, de guerreros, leyendas, y les voy a ir mostrando el precio actualmente. Entonces, nos dice que va a tener un valor de 200 dólares, pero en la pre-venta anticipada de fundador nos va a tener un valor de descuento de 160 dólares. Así que tan solo por 40 dólares ya podríamos acceder al primer gremio de aventureros. Ya que nos va a permitir agregar hasta 20 personas en nuestro equipo, si no me equivoco. Sí, 20 personas. Vamos a recibir un 1% y hay 2.000 gremios de estos disponibles. Luego tenemos el gremio de guerreros con un precio de 4.000 dólares, pero con un descuento de 3.200 por el descuento de fundador que es 800 dólares para adquirir el segundo nivel de gremio. Podríamos invitar a 30 personas y recibiríamos un 2,5% de cada una de las ventas. Hay 200 de estos gremios disponibles. Tenemos el gremio de leyendas que 20.000 dólares te va a costar luego de la venta anticipada. En la reserva anticipada va a tener un descuento de 16.000 dólares y por tan solo 4.000 dólares vas a poder acceder a este tipo de gremio. Y ya el gremio mítico, que es el más costoso, con mayores porcentajes de ganancias sobre las ventas, vamos a recibir por 100.000 dólares, vamos a tener un descuento de 80.000 dólares en la reserva anticipada y vamos a poder comprar este gremio mítico en la reserva de fundador por 20.000 dólares. Vamos a poder invitar a 50 personas, vamos a recibir un 10% de las ventas, ya de las ganancias de las ventas y existen solamente 10 de estos gremios míticos. Ya, entonces aquí nos dicen nuevamente si es que quieres involucrarte uno de aquí Love Guardians a Discord y a Twitter. Entonces con esto ya tenemos mucha, pero mucha, mucha información, mucho dinero que juntar si es que queremos ingresar con cada una de las cosas. Si es que queremos ingresar con un héroe, con una mascota y con un gremio, va a haber que desembolsar una bastante buena cantidad de dinero. Así que ahí vaya viendo la oportunidad que tenga cada uno, si es que tiene la oportunidad quizás de conseguir el héroe más barato, como podemos ver acá, era por solamente 2 dólares con 5 centavos, van a poder conseguir el primer héroe y ya la mascota y los diferentes gremios van a ir aumentando bastante de precio. Ya, así que espero que puedan participar del juego, si es que no, no hay ningún problema. Ya recordando que eventualmente el juego debería llegar a ser gratis, pero tenemos la oportunidad de comprar los packs de fundador para de esta manera tener algunos beneficios iniciales dentro del juego. Así que bueno, sin quitarles más tiempo, les recuerdo, suscríbanse al canal, tenemos un sorteo activo actualmente, suscríbanse, activan la campanita y nos estamos viendo en el próximo video. Se despide, Digital Money. y nos vemos en el próximo video.